Hola mis queridos amigos, ¿cómo están todos? Bueno, en primer lugar te doy las gracias porque te tomes un minuto de tu tiempo y puedas ver este video que va relacionado al plan de compensación que tiene la empresa Vida Divina. Mi nombre es Luis Contreras Canibilo, yo soy distribuidor independiente de la empresa Vida Divina y te voy a dar a conocer el plan de compensación que tiene mi empresa, que en estos momentos es el número uno y el más generoso con todos sus distribuidores. Bueno, te puedo comentar que Vida Divina tiene 12 formas de generar ingresos a sus distribuidores. Yo te voy a hablar de las primeras 3, que son los 3.50% donde tú puedes empezar a generar ingresos de manera inmediata apenas tú ingresas como distribuidor de la empresa Vida Divina. El primer 50% va relacionado a la venta directa. ¿Esto qué quiere decir? Vida Divina a ti te crea una página web donde tú puedes vender los productos de Vida Divina a más de 50 países. ¿Qué quiere decir esto? Tú recomiendas los productos a tus futuros clientes mediante las redes sociales y te va a generar un 50% de comisión. O sea, la empresa se preocupa de llevarle el producto a tu futuro cliente y a ti te genera una ganancia del 50%. También nosotros podemos vender todos nuestros productos de manera directa y también vamos a generar una ganancia del 50%. El segundo 50% va relacionado al bono de inicio rápido. ¿Qué quiere decir este bono? Tú o tus futuros clientes, ¿no es cierto? Cuando empiezan a probar nuestros productos y quedan maravillados con estos productos, van a querer querer seguirlos consumiendo o van a querer también darlos a conocer a otras personas, a familiares, a amigos. Entonces, ellos también pueden hacer el negocio. Tú los puedes recomendar ser distribuidores de la empresa Vida Divina y empezar a generar ganancia, igual como lo vas a hacer tú. Y en esos momentos tú vas a generar un 50% del paquete de inicio que tenga cada uno de tus nuevos distribuidores. Te comento que tenemos cuatro paquetes de inicio donde nosotros ingresamos con este maravilloso producto que es el té divina y vamos a generar la ganancia del 50%. El tercer 50% que es en estos momentos el bono más potente que tiene Vida Divina para sus distribuidores es el cheque de igualamiento. Imagínate tú, todos estos distribuidores que ingresaron contigo empiezan a hacer el negocio en Vida Divina, empiezan a generar ingresos. Tú vas a recibir el 50% de la ganancia que cada uno de ellos genere sin quitarle ningún peso a ninguno de ellos. Imagínate tú, tú tienes cinco personas que ganan mil dólares en Vida Divina en un mes. Tú vas a generar 2.500 dólares de ganancia sin quitarle ningún peso a cada uno de ellos. ¿Y qué es lo más importante de este bono de igualamiento? Que tú no tienes límites para ingresar a personas. O sea, puedes ingresar a las personas que quieras y vas a recibir una ganancia del 50% del cheque de igualamiento. Queridos amigos, esos son los tres bonos 50% principales que tiene la empresa Vida Divina. Y yo te los quiero dar a conocer a ti para que tú tomes una decisión en estos momentos. Un saludo mis queridos amigos, que tengan un día bendecido y lleno de oportunidades. Un saludo mis queridos amigos, que tengan un saludo adecido y lleno de ganancia.